No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica táctica y taxa Hey que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra de Osasuna Crack deja ahora mismo tu buen like si crees que el Barcelona vencerá a Osasuna Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, es necesario que te suscribas a este canal Y es muy importante que actives la campanita de notificación y también que dejes tu buen like Y ahora si comencemos Y bueno gente se juega la jornada número 37 de la liga en el estadio Nou Camp En punto de las 2pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Barcelona Equipo que llegó como líder después del parón que tuvo el fútbol en España Pero 3 empates le ha costado el liderato con su rival de siempre, el Real Madrid El Real Madrid actualmente ocupa la posición número 1 de la tabla de la liga Y por debajo le sigue el Barcelona con 4 puntos Y es por ello que el Barcelona juegue en el Nou Camp Y tendrá que sacar si o si los 3 puntos Con la esperanza de que el Real Madrid empate Ya que si el Madrid gana se estaría proclamando como campeón Y vaya se perderían todas las esperanzas del Barcelona Así es cracks, el destino ya no lo controla el Barcelona Y es por ello que todavía tienen una última esperanza En que el Real Madrid empate o pierda el día de hoy contra el Villarreal Este partido no pinta nada sencillo ante los Asuna Ya que el Barcelona la última vez que se enfrentaron empataron Y ahora tendrán que sacar los 3 puntos si o si Y bueno amigos el partido entre Barcelona y Osasuna Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports Por el canal 519 O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!